Hola que tal amigas de Callgamer, les habla Andrés y continuamos con la diversión Si señores a cargo de FIFA 21, 21, no 20, yo no sé, estos últimos días se ha tenido en la mente 20 Seguramente porque seguimos en el 2020, pero muy bien, no nos enredemos Y hoy les voy a traer un SBC muy muy sencillo, ha acabado de salir, bueno, hace algunas horas Y se trata de Hakimi al Inter, o a Inter, si, que estamos celebrando pues el traspaso de Hakimi al Inter Ahí está, bueno, lo que dice la transferencia, ¿cuántos días nos dan? Exactamente 3, ahí dice 2 porque pues ya empezó Pero hoy a la mediodía de la hora colombiana se activó el SBC y nos dan 3 días Es decir que hasta el viernes más o menos hasta mediodía podremos hacer el SBC Sí, miércoles, jueves, miércoles a jueves a viernes, sí, algo así, 3 días El caso es que por este SBC nos van a dar un pad de jugadores de oro Que pues no es la gran maravilla, pero el SBC en sí no es caro Está alrededor de unas 4,500, 4,700 monedas Entonces es bastante sencillo de hacer y pues no nos costará mucho Y ahí estaríamos entrando pues en la rifa de que algo bueno nos toque Pues aquí a este pechito no es que le alcancen a llevar alguna cosa buena O que nos envían algo, pero pues así es EA con nosotros Ojalá ustedes en casa tengan una suerte totalmente diferente Por ahora chicos, no se vayan a mover del canal, no se vayan a mover del video Porque ya les traigo la solución para este SBC Muy bien chicos Entonces veamos entonces cómo hicimos el SBC Y veamos también los requisitos que nos piden Es bastante sencillo La configuración que utilizamos fue bastante fácil En la parte de abajo, perdón Utilizamos jugadores de la liga alemana 3 En el filtro aparece como liga, sí, liga 3 Porque no aparece como Bundesliga Porque ahí está Bundesliga 1, Bundesliga 2 Y pues la 3 está un poco más arriba Entonces así el filtro lo pueden buscar Y pueden elegir cualquier jugador Cualquier nacionalidad de esa liga Los 4 jugadores de abajo Si ustedes tienen en el club, utilícenlos Y si no, utilícenlos cualquiera Compra allá o pujando Lo que ustedes quieran Porque en esto no nos van a pedir Digamos que todos sean de oro O todos sean de plata ¿Cuáles son las condiciones? Dos condiciones Uno Que hayan dos especiales Que en este caso tengo dos acá ¿Sí? Venga, volvemos acá Que acá se ven más especiales aún Dos especiales Y lo segundo es que las medias No vayan a ser tan bajitas Aquí podemos jugar un poquito con esto Porque el portero puede bajar hasta 65 63 Dependiendo cómo configuren ustedes El número de jugadores ¿Sí? Eso en la parte de abajo En la parte de arriba tenemos A 3 italianos de la liga italiana Que es lo que nos piden Nos piden un requisito de mínimo un italiano Y ahí está 3 italianos de la liga italiana No tienen que ser del mismo equipo Podemos ver que en Química estamos sobrados No tenemos ninguno con lealtad A excepción del portero Que ya lo tenía en el club Y ya está Y en la parte de arriba En la parte de arriba Tenemos 3 de la liga alemana No importa No tienen que ser alemanes No tienen que ser el mismo equipo O misma nacionalidad Bueno Tal vez el mismo equipo sí Porque tienen bastantes conexiones Y solamente estamos usando una Entonces Sí Mismo equipo sí debe ser Sin embargo Podría ser que Alguno de ellos No tenga que ser del mismo equipo Por ejemplo Este DC Que solamente tiene 2 conexiones Entonces podría ser Otro equipo Y ustedes van mirando la química Porque estamos con 3 puntos por encima ¿Vale? Pero si no Intente conseguir del mismo equipo No importa la nacionalidad Lo importante es que Más o menos La posición Sea la misma Y un italiano Bueno Uno de la liga italiana Incluso utilizamos un MCD Porque es de lo más barato Para completar ahí Pero Si ustedes quieren Digamos Por ejemplo No consiguieron del mismo equipo En la parte de arriba Aquí pueden colocar Un italiano Que sea de esa posición Por ejemplo Un MD Con un MD Va a O un MC Va a mejorar mucho la química Y ahí podría darle Dos puntos de química Que se necesiten Si en la parte de arriba No consiguen los jugadores Del mismo equipo ¿Vale? Y pues ya Jugadores de la serie Ateam Mínimo 1 Tenemos 4 Ligas mínimo 3 Tenemos 3 Jugadores de la misma liga Máximo 4 Son los mismos 4 de abajo Y los 4 de arriba Los otros 3 Que son de Italia Pues perdón 3 de Italia 3 de Alemania 3 y 4 de Italia Perdón 4 de Alemania 3 Y 3 de la Alemana 1 Jugadores especiales Mínimo 2 Que era lo que les comentaba La parte de la Los más baratos Van a ser los de la liga alemana 3 Calificación global Del equipo 75 Es exactamente 75 Y química del equipo Mínimo 80 Ahí estamos sobrados 3 puntos No 4 Porque hay uno con lealtad Pero si lo quieren hacer Con los mismos jugadores Pues chicos No es nada difícil No son caros Así que se los voy a presentar A continuación En la portería Tenemos a Heidjurjus Que me sale en un sobre Es el único que tengo Del equipo En el Acá en el DFC Tenemos a Edvinas Girbanis O Girbanis Comprado por 300 monedas Un especial Compra allá Fue súper fácil Y barato de conseguir En el otro DFC Tenemos a Niklas Kestonhofer Comprado por 200 monedas Comprado allá Y el otro especial A Tobias Schilk Comprado por 300 Entonces Esa primera parte Muy barato Si ustedes los pujan Incluso más barato Les puede salir Yo por la premura Generalmente compro En compra allá Acá tenemos En el MI A Ryan Seseknon Sí O Sesenon Comprado por 400 monedas Ojo que este jugador Tiene dos versiones Uno de la Bundesliga Y otro de los Spurs De la Liga Premier Acá en este caso Nos sirve solamente El de La Liga Alemana Del Hoffen Es más barato Porque claro Hubo el traspaso Entonces este Lo consigues fácilmente En 300 350 pujado O 400 Compra allá Entonces hay que tener cuidado Solamente con este jugador Que tiene traspaso En el MC Tenemos un MC Que es Manuel Locatelli Comprado por 450 monedas En el MC Tenemos un MC De Francesco Magneli O Magnaneli Magnanelli No Magnanelli Comprado por 300 monedas Creo que eso sí fue pujado En el MD Tenemos un MC De Pedro Obian Abomo Comprado por 350 En el MC Tenemos un MP Federico Chiesa Comprado por 350 Y en la parte de arriba Los dos delanteros Es Ishak Beth Fodil Comprado por 350 Y el otro delantero Que si pudiéramos Apuntarlos Sería genial Munas Dabur Comprado por 350 Chicos Como lo pueden ver Bastante sencillo Igual es un MC Sencillo Por los requerimientos Pero pues Igual Había que hacerlo Había que hacerlo Porque estoy preparando Unas cositas Para hacer unos tutoriales Y esto Haciendo como unos videitos Para formar unos tutoriales Que se venga lo chevere Lo cheveroni En el canal Muy bien Vamos a enviar entonces La plantilla Ya no olviden que si tienen dudas Preguntas Sugerencias Quejas Reclamos En la sección de comentarios Lo pueden escribir Y yo estaré muy atento De intentar responderlo Lo más rápido posible ¿Vale? Vamos a ampliar entonces La plantilla Le decimos que sí Volvemos a la posición Volvemos a la posición de arriba Volvemos a la posición de arriba Y ahí tenemos Hakimi a Inter Completado Bien Bonito Bello Nada así como Como fuera de lugar Vamos entonces a avanzar Bueno Exacto el menú Totalmente Quedado Y grupo completado Felicidades Al completar Bueno Lo de siempre Un pad de jugadores de oro Y ya está chicos Eso es todo Por ahora Digamos que han salido Algunos SBC Digamos que Este podría ser Uno de la De Calvert-Lewin Pero No me convence Este jugador Por lo de la pierna mala Para ser un delantero Y tener Pie débil 3 Aunque fuese 4 O movimientos hábiles 4 Algunos de los dos Tuviera 4 Me lo pensarían hacer Pero ahorita No sé No sé Tiene muy buen físico Eso sí Pero Habrá que mirar Igual todavía tenemos tiempo Para hacerlo Y los demás Pues si no No sirven para mi liga Y son algo caros Este revulsivo Tal vez No lo sé Me tiene pensado Pero bueno A lo que vinimos Vamos a ir a ver Directamente ese sobre Ahí está Y bueno chicos Pas de jugadores de oro Solo jugadores Para diseñar Tus mejores plantillas Incluye 12 jugadores de oro Con un especial O sea el especial Es el único que puede valer Y ahí para atrás Nada Nada que hacer Pero Hay algunos jugadores de oro No especiales Que se pueden estar vendiendo bien He vendido algunos Por 1100 1300 Entonces pues Ahí podría haber negocio Son 4700 monedas Creo que hasta menos Igual en la descripción del video Les voy a dejar Nombres de los jugadores Valores Y toda la información Entonces pueden irse allá Muy bien chicos Vamos a ver Por favor Todas sus energías Todos concentrados Y vamos a abrir ese paquete A la de 2 1 Y se abrió Que venga algo bueno No lo creo Pero por lo menos Que panelee Alguna cosa así No sé Algo que nos Hay un especial Obviamente No es caminante No panelea Y aquí va a aparecer su carta Valde Que tiene un excelente ritmo Para la liga está bien Pero yo no creo que valga Más allá de 800 monedas Entonces pues nada Vamos a ver Que hay detrás Igual De pronto hay algo interesante Valde Paramos precios Era de ahí 800 monedas Cote Que un DFI Bueno Puede ser Mustafi Un alemán En la premier Podría valer Svensson Zapacosta Un DFI Puede ser Medi Laborde Manganelli Yo no sé Pero EA Siempre me hace lo mismo Yo envío jugadores A los SBC Y él dice No Pero por qué me envías Este jugador Te lo devuelvo Es tuyo Ahí está Tenemos otra vez A Manganelli Asis Rodríguez Lava Y Kirin Thili Pues chicos Eso es lo que nos ha salido Ojalá ustedes en sus casas Tengan una mejor suerte Que la mía Y que saquen Mbappé Cristianos Messi Neymar No sé Algo muy bueno Por ahora chicos Hasta aquí el video No olviden que si les ha gustado Les ha servido Pueden ayudarme con su buen like Muchachos Se pueden suscribir Activar la campanita de notificaciones Todo es gratis Y ayuda muchísimo al canal También en la sección de comentarios No sino de la descripción del video Les voy a dejar toda la información del SBC Y también canales recomendados Como lo he venido haciendo en los últimos videos Recomiendo Ahorita estamos Tres Digamos Armando una pequeña legión O como se quiera llamar Y se trata nada más Y nada menos De Poyito Jason Que hace también SBC Está muy juicioso Con toda la parte de SBC de avanzados Y trae un contenido muy chévere Y además pues Tienen otras opciones De solución del SBC Así que si esta no les convence Pueden ir a esa Y fácilmente Tener otra solución Y al segundo canal Que recomiendo Es a Soncore Games Que también sube SBC He visto que últimamente Estaba subiendo los últimos de avanzado Entonces ahí tienen Otras soluciones Otra forma de explicarlo Y que Es muy interesante Que de pronto Si acá no les convence la cosa Pueden ir Y ver su contenido Si igual Acá les convence Que eso sería genial Y allá pues Van de visita Pues chévere que Dejen un comentario Diciendo Eh venimos de parte De Callgamer Y toda la vuelta Lo mismo O sea para Soncore Y para Poyito Jason Y hasta ahora No me enredo más Muchísimas gracias Por estar acá No olviden que soy Andrés de Callgamer Y nos veremos En una próxima ocasión Chao chao Chau 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 Chau